Este martes 19 de febrero, el cielo nocturno se engalana con la presencia de la superluna, la mayor luna llena del 2019 y la última del invierno, que se ubicará a 356.846 kilómetros. Se trata de la segunda de las tres superlunas consecutivas del año, que suceden en enero, febrero y marzo. No obstante, la de este mes será la más brillante y cercana. La NASA señala que las lunas llenas durante el invierno en el hemisferio norte tienden a registrar mayor brillo porque la Tierra y su satélite natural están más cerca del Sol. El punto de mayor acercamiento de la luna con la Tierra es conocido como perigeo. Por ello, este suceso es nombrado superluna, porque el satélite se aprecia un poco más grande y brillante de lo normal. La siguiente superluna será el próximo 21 de marzo, y de acuerdo con la Agencia Espacial Estadounidense, para ese día, el satélite natural de la Tierra estará a 360.772 kilómetros. Notimex